qué tal mis amigos bueno vamos a aquí vamos a tratar un tema con un vehículo un 2002 honda accord 2.3 el motor bueno vamos a seguir un poquito paso a paso y les voy a explicar las razones bueno este vehículo de un de repente hubo un fallo el vehículo se apagó y al parecer el cliente la explicación fue que volvió a encender nuevamente y este ya que lo pagaron de por segunda vez el vehículo ya no encendió el vehículo da marcha todo prende en el tablero todo se ve normal pero no hay chispa ya se revisó se revisó lo que eso es la chispa directa desde la bobina y no hay no crea chispa en un momento voy a explicarles un poquito qué es lo que lo causa para que ustedes si tienen algún problema con este tipo de vehículo pueden guiarse más fácilmente aquí les tengo un poquito acerca un poquito más de información acerca de todo esto bueno aquí lo que tenemos es un es un distribuidor y voy a explicarles también le hicimos pruebas que no hay chispa directa desde la bobina y aquí tenemos con lo que testeamos ok la señal de los inyectores por aquí tenemos los inyectores no vamos a realizar esa prueba ya las pruebas la realicé tengo el resultado simplemente vamos a seguir paso a paso explicando revisamos lo que es la señal que tenemos aquí de los inyectores y para aparecer no hay pulsación no hay señal de igual manera no tenemos la bomba de gasolina no enciende cuando uno abre el switch uno puede escuchar un sonido verdad entonces sonido jamás escucha no hay señal ese es el segundo problema que presenta ahora bien aquí tenemos el distribuidor que la conexión y basado en el diagrama nosotros debemos de tener unas señales en las que les voy a mostrar aquí señal de corriente ok aquí voy a mostrarles como por ejemplo esta pieza que ustedes ven aquí adentro ok a ver si tiene claridad de imagen ok si nosotros giramos podemos ver esta parte observen bueno qué es lo que hace esta pieza esta pieza vamos a decir que es como el sensor que se le conoce como camshaft sensor o o posiciona da saber a la computadora cuando el pistón 1 está arriba para qué para que cree un tipo de señal para que los inyectores el número 1 funcione se energice y también la chispa la computadora pueda descifrar esa información ok esta pieza que ven aquí aquí tenemos la bobina y aquí tenemos una pieza que se le conoce como igniter o esta viene siendo la memoria prácticamente para que la chispa genere para que la señal llegue a la bobina ok muy bien si vamos a observar estos dos cable citos en uno de estos dos cables tenemos que tener 12 voltios ok en uno de estos dos cables tenemos que tener 12 voltios y uno que es señal entonces cada vez que esto gira y pasa muy cerca de ahí donde ustedes lo miran prácticamente corta esa energía no vamos a tratar mucho cerca de este tema para no enredarlos mucho entonces ahí es donde el efecto hace efecto el sensor verdad entonces esa señal es enviada por uno de estos cables hacia la computadora y la computadora es cuando ella empieza a saber a interpretar esa señal y poner chispa y vamos a mirar esto si ustedes observan aquí tenemos otros dos cables este cable cuando nosotros abrimos el switch este cable trae 12 voltios debajo de aquí si observamos con claridad este cable y este son los mismos de igual manera este es el mismo debajo de esto están unidos en tres tres cables en uno ok y este que miramos aquí es el negativo que va hacia el hacia la bobina ok bueno ahora vamos a mirar que la memoria cada vez que la computadora sabe y pone esa información ya que sabemos que la computadora entra de nuevo hacia aquí la memoria manda una señal negativa para poder hacer funcionar la bobina y así mismo poder hacer la chispa si yo quiero puedo crear la chispa aquí donde está esta bobina uno puede crear la chispa ok no vamos de todas esas pruebas pero simplemente les dejo saber lo primero que vamos a revisar es si tenemos un cable de estos que son los dos pines de abajo ok lo podemos revisar aquí lo desconectamos y lo revisamos si tenemos 12 voltios cuando abrimos el switch si nosotros no encontramos esa señal eso quiere decir que hay algo más que lo está dañando ahora bien si yo revisando los el diagrama encontramos que hay una parte más vital que nos ayuda a que esta pieza reciba 12 voltios los inyectores tengan se energicen y la bomba de igual manera muy bien ahora ya estamos aquí donde está el vehículo como ustedes pueden ver yo tuve que remover algunas partes de la columna para poder hacer pruebas en caso de que el switch estuviera fallando pruebas que nosotros se tienen que realizar muchas veces en que son opciones verdad pruebas que están correctas y que no hay ningún problema ahora bien ahora quiero que ustedes observen sabemos que desde el año 98 hacia arriba los vehículos traen un sistema de antirrobo que el vehículo se bloquea si la llave no es la correcta si no tiene el chip como ahí podemos ver ahí está la llave esta llave cuenta con un chip ok si nosotros retiramos la parte plástica negra el vehículo va a encender y se va a apagar ahora bien si ustedes observan en su vehículo más o menos en esta parte de aquí van a ver una llavecita un símbolo verde un foco verde que prende y apaga ok en esta parte siempre especialmente cuando abrimos el switch si ustedes se han percatado ahí y observen yo abrí el switch y no hay nada todo prende pero no vemos nada de igual manera no se escucha ni un ruido de la bomba nuevamente nada ok pero ahora vamos a lo más importante lo más importante que causa eso eso es un se le conoce como main relay y se escribe pgm ese es un un relay la memoria principal que controla los inyectores que energiza señores inyectores el sistema antirrobo la bomba de gasolina y la parte que les mostré dentro del del distribuidor todas esas partes son partes vitales especialmente la de antirrobo ok y donde la vamos a encontrar bueno muy sencillo en todos los honda cuenta con ese con esa los honda civic los crb ok y aquí está yo ya la bajé ok quiero que la observen yo sé que la han mirado en otros vehículos esta es la causante del problema ahora que vamos a hacer vamos a golpear la poquito aquí y vamos a volver a hacer lo mismo ok si nosotros damos marcha el vehículo el vehículo no va a encender ok ahí se puede escuchar quiero que escuchen aquí también ahí se escucha el ruido muy bien nuevamente vamos a volver a observar vamos a apagar el switch y miren lo que sucede ahí está activo nuevamente vamos a abrir el switch ok ya se desactivó si volvemos a estarear dar marcha ok entonces nuestro problema nuestro problema va a estar en lo que es esta pieza y si la tocamos se activa así como ustedes lo pueden ver ok ahí está ahora si le doy marcha enciende muy bien de igual manera no nos permite de igual manera no nos permite cuando pisamos el freno no nos permite poner la velocidad y ahí se escucha un ruido del selenoide de seguridad ok ahorita está activa y nos permite poner la velocidad aquí lo ven muy bien pero si yo la golpeo pueda que vaya a fallar ahí está ok ahorita va a volver a encender hay un falso contacto interno ok la golpeamos muy bien ahora bien que es esa pieza esa pieza ese es un relay que se le conoce como main relay y cuenta con dos relays internos que hacen funcionar parte de la computadora parte de los inyectores la bomba el sistema de seguridad ahora bien vamos a retirar esa pieza y vamos a abrirla y les voy a mostrar dónde está el fallo muy bien esta es la pieza que causa ese problema ahora la vamos a la vamos a abrir y vamos a mirar qué son los daños para que ustedes miren se puede volver a soldar se puede volver a arreglar o bien la pueden comprar nueva en el interior vamos a mirar dos dos relays y vamos a encontrar también la soldadura dañada esto ya lo mirado en otros vehículos así que procedamos a abrir esto muy bien mis amigos bueno retornamos por aquí ya abrimos lo que es el relay y aquí como pueden mirar es simple si ya mete unos ganchitos que tiene que tenemos que remover y ahora bien que eso es lo importante que yo quiero que miren no sé si vaya a ser complicado para ustedes poder mirar en el vídeo si ustedes están interesados en arreglar este este esta pieza esta parte por aquí podemos ver no sé si ustedes pueden mirarlo pero aquí es donde tenemos el problema ok si observan este la soldadura está dañada ok muy muy difícil de mirar este podemos mirar el daño y también tenemos en este de aquí son dos partes que siempre van a dañarse que pertenecen a al relay como pueden mirar tenemos dos embobinados y como les dije son dos relays que vamos a proceder a a soldarlo y retorno ok bueno aquí vamos a mirar les comenté que era este el que estaba dañado ok y por ahí ya lo ya lo soldamos y también vamos a observar parece que mencioné uno más pero creo no nada más era uno era este de aquí ya observándolo ok no soy muy buen soldador usando el cautín pero lo vamos a poner así sin poner el protector y vamos a ver que que resultado nos da muy bien bueno aquí ya lo ya lo tenemos aquí recuerden esta fue la la parte que arreglamos ahí está estaba despegada de una patita de los relays y bueno ahorita vamos a calar lo que es abriendo y cerrando el switch por aquí tenemos la tapita no se la hemos puesto por si se requiere volver a abrirla ok es excepción de ustedes si quieren poner uno nuevo o re usar el mismo arreglado ok ahora bien aquí tenemos lo que es el el switch y ahí ahí tenemos la luz verde ya se apagó es normal que se apague es cuando la computadora le permite el acceso a la llave y ahí está parpadeando como ustedes lo ven ok ella se va a quedar parece que parpadea es normal ponemos la llave le damos vuelta la prendemos ok y la pieza está aquí abajo la golpeamos poquillo no hay ningún tipo de de falso contacto nos permite si pueden escuchar como les dije antes el el selenoide de seguridad de la palanca de velocidad es como suena y nos permite poner la velocidad recuerden que en el tablero nos indicaba todas las luces pero excepto una luz que era la de seguridad antirrobo ok sacamos la llave ahí queda parpadeando pidiendo el acceso ponemos la llave abrimos y la computadora otorga acceso a encendido ahí está ese es el detalle que he encontrado en Honda Civic Honda Accord Honda CR-V entre otros tipos de Honda que son controlados por medio del Main Relay y se escribe mfg-fi y es el controlador directo de los inyectores así que mis amigos eso es todo por hoy espero verles ayudados si tienen alguna duda o una sugerencia déjenmela saber y con gusto les podré ayudar espero sea de su ayuda y bueno la mejor forma de hacer más mucho mejor este vídeo es compartiéndolo gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias